Consideremos ahora los aspectos básicos en el estudio de la probabilidad. ¿Qué entendemos por probabilidad? Diríamos que puede ser la cuantificación de aquellas posibilidades que siempre se nos está ocurriendo de que un evento pueda presentarse. ¿Cómo vamos a identificar o cómo vamos a cuantificar una probabilidad? La probabilidad no es más que el número de resultados favorables al evento que estamos analizando sobre el número total de resultados posibles. Característica de la análisis de probabilidad es de que siempre la probabilidad puede tomar valores solamente entre 0 y 1. No podríamos hablar de más allá de eso puesto que estamos hablando de una probabilidad en donde identificamos una frecuencia relativa. Cuando hablamos de probabilidades podemos identificar cuáles son los tipos de probabilidad. Pues vamos a decir desde dos enfoques. Un enfoque objetivo y un enfoque de carácter subjetivo. Cuando hablamos del enfoque de carácter subjetivo nos estamos refiriendo a aquella información disponible que tenemos pero que no puede ser de alguna manera cuantificable. Mientras que cuando hablamos del enfoque objetivo lo podemos establecer desde un punto de vista clásico o desde un punto de vista empírico. Cuando hablamos de un punto de vista clásico nos referimos a aquellos resultados igualmente posibles. Mientras que cuando hablamos de un punto de vista empírico nos estamos refiriendo a que se sustenta en aquel concepto de las frecuencias relativas. Dentro del enfoque clásico vamos a decir que los eventos pueden ser mutuamente excluyentes. A que nos referimos cuando los eventos son mutuamente excluyentes. La presencia de uno impide que se presente otro. Por ejemplo al lanzar una moneda. O sale cara o sale sello. Pero no pueden salir los dos al mismo tiempo. Entonces la presencia del uno impide que se presente el otro en el mismo momento. Y los eventos se caracterizan por ser colectivamente exhaustivos. Es decir en cualquiera de los experimentos que se realice siempre se va a presentar por lo menos uno. Ahora cuando hablamos de que se presente por lo menos uno quiere decir que se pueden presentar varios eventos. O que de pronto al hacer un experimento podríamos tener diferentes resultados. De allí que se establece también la necesidad de trabajar con lo que se llaman las reglas de probabilidad. Podemos identificar la regla de adición cada vez que nosotros tengamos que analizar la presencia de uno o de otro. Esta palabra o esta letra perdón la O nos permite identificar que estamos trabajando con una adición. Entonces aplicaremos la regla especial si los eventos son mutuamente excluyentes. Por ejemplo lo que decíamos. La presencia de cara o sello significa entonces que si yo quiero identificar cual es la probabilidad de que al lanzar una moneda el resultado sea cara o sello. Definitivamente voy a tener la probabilidad de cara más la probabilidad de sello. Y son mutuamente excluyentes. Pero hay una regla general que es para el caso de aquellos eventos que son inclusivos. En donde se pueden presentar al mismo tiempo. Por ejemplo. Si digo cual es la probabilidad de que al lanzar un dado el resultado sea un numero par o el dos. Finalmente yo estoy diciendo que el dos es un numero par. Entonces en este caso se utiliza la regla general. Cuando queremos identificar de que se presenten los dos al mismo tiempo. Por eso es la probabilidad de A y B. La I significa que estamos trabajando con la multiplicación. Allí utilizamos el concepto de independencia o de dependencia de los eventos. Un evento es independiente cuando no tiene nada que ver cuando se presenta el uno y no tiene nada que ver con que se pueda presentar el otro. En el caso de la regla general es para aquellos eventos que son dependientes. Entonces vamos si decimos encontrar la probabilidad de A y B. Vamos a encontrar la probabilidad de A y por la probabilidad de B dado que ha ocurrido A. Es decir, aquí estamos teniendo dependencia de lo que sucedió antes. Con ello creo que podríamos ya establecer cualquier tipo de aplicación que se pueda realizar para lo que es una probabilidad. Gracias. 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 Gracias.